Aquí los días son fríos pero esto es un calentón Quien puede ser ingeniero, cualquiera es un matón Respeto a la señora, también para el don Los niños con sus padres y los gamines con su flón Aquí los días son fríos pero esto es un calentón Quien puede ser ingeniero, cualquiera es un matón Respeto a la señora, también para el don Los niños con sus padres y los gamines con su flón Respeto a los convives que me brindaron respeto Desde el primer día que camino por el gueto La seriedad ha sido mi único amuleto Por eso sin pedirles me ruedan el bareto Como en mi pueblo hay chismosos y chocones Y es inevitable, siempre huele a mota Ni se digan los cerdos, son burda de mamones Y por toda mierda te mandan de UPJ Tienes que saber llevarla porque te comprometes Los que no la controlan hoy en día son chirretes El que se vuelve loco una puña la remeten Y los que se van de sapos los bajan con el cuete El socio le pone lo que dicen cuando rimo No puedo quejarme aquí la he pasado fino Hasta los grillitos tienen los ojos chinos Esto es Bombay, Bogotá mi primo Aquí los días son fríos pero esto es un calentón Quien puede ser ingeniero, cualquiera es un matón Respeto a la señora, también para el don Los niños con sus padres y los gamines con su flón Aquí los días son fríos pero esto es un calentón Quien puede ser ingeniero, cualquiera es un matón Respeto a la señora, también para el don Los niños con sus padres y los gamines con su flón Como fue miñero, como es pa' prenderlo Y vamos por las polas sin creerlo Que estamos vivos y eso hay que celebrarlo Mañana quien sabe pero hoy estamos melo Así es el barrio gonorrea Desde que se despierta se anda en la juega Más en estos tiempos que la cosa está fea Se va por el taco, sea como sea Por eso la buena, pa'l de la barbería Pa' las ollas y los restaurantes Pa'l que trabaja dos horas al día Pa'l que limpia vidrio y vendedores ambulantes A nadie le importa si eres un peregrino Del norte al sur, todos son vecinos Pero no te confundas, que esto no es un casino Esto es Bombay, Bogotá mi primo Aquí los días son fríos pero esto es un calentón Quien puede ser ingeniero, cualquiera es un matón Respeto a la señora, también para el don Los niños con sus padres y los gamines con su blon Aquí los días son fríos pero esto es un calentón Quien puede ser ingeniero, cualquiera es un matón Respeto a la señora, también para el don Los niños con sus padres y los gamines con su blon Negocios clandestinos, puro rap hardcore Así es el día a día en Nueva York Tú no lo notas pero a tu alrededor 24-7 una movie de terror Mucha gadró de la que te provoque Cooper y Tuzzi, papeles gorroches Ten cuidado cuando llega la noche Que el barrio está caliente y no estamos de recoche Y aunque parece no todo es libertinaje Unos nunca han salido y otros están de viaje Los servicios, el arriendo, la comida, el pasaje Aquí si no trabajas tu vida es un visaje Igual con tu Carvajal, exactamente Bombay Desde el caño hasta el cepa y aparece Regalai Reverencia a los barrios ante todo Al que fuma y al que no y la mala pa' los pirobos Doctor Martínez la produce Sé, 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 sé Séptimo en el beat Séptimo en el beat A.K.L. River Dice Oriente Pirito exactamente Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Bombay es el pedazo El rap real, niño Dice